El día de hoy nos retaron al Johnny y a mí para hacer un reto de comida Terminarnos toda esa Mega Mila en 10 minutos ¿Podremos? Tremendo Mirá el video hasta el final y te vas a dar cuenta quién ganó Gracias a la recorre por la invitación Acá tenemos diferentes opciones de hamburguesas Tenés dos carnes, tres carnes y demás Con cheddar, con panceta, con un pancito de... ¿Cómo se llama esto? Ah, me suena, viste que es como una especie de polenta por arriba Bueno, me suena Tenés lo que es de pollo, de carne y demás Y ahora van a sacar una nueva opción que van a vender milanesas El lugar se llama la recorre y está cerca de la zona del nuevo centro por ahí Acá tenés diferentes opciones, por ejemplo, imperdibles Bien, ahí se está viendo el detrás de escena Cómo se va a comer rico ahora junto con el Johnny y todo Así que bueno, vamos a conocer un poco también la historia de la recorre Porque es un emprendimiento que nos va a contar cómo arrancó Así que vamos a darle la bienvenida a Gastón Bueno, queremos comentar un poco cómo arrancó todo esto de la recorre, todo este proyecto Comenzamos con food trucks, primero la idea de la recorre, antes éramos la recorre caminos Y queríamos que la camioneta llegara a todos lados, estar con todos Entonces esa fue la idea, la recorre caminos, food truck Y después vino la pandemia y nos pusimos a hacer delivery de nuestra casa Y vimos que la gente nos empezó a llamar la recorre, la recorre, la recorre Bueno, cortamos el nombre, quedó la recorre y bueno, estamos en un proceso ya hace un poquito más de tres años Con un montón de tropiezos y viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no Y tal, la idea también es motivar a todo aquel que, bueno, que le gusta el tema de la comida Y quiera poder comenzar algo, se repuede Nosotros arrancamos con un fritador chiquito de mesa y una plancha Y lo único importante es las ganas, tener ganas y todos los días decir, bueno, vamos a meterle, vamos a meterle Y va a ser un camino muy difícil, muy difícil, pero se puede A nosotros todavía nos falta un montón, un montón mal, pero estamos orgullosos de lo que hemos podido conseguir Y sobre todo del cariño que nos tienen nuestros clientes Que nos reconocen mucho por la calidad, que es algo principal para nosotros Nuestra misión es entregarle la mejor calidad de producto en un tiempo récord a todos ustedes Así que si no nos probaste, podés pedir a través de la recorrer.we La Mega LR, primero lleva salsa cheddar Esparcimos bien sobre la milanga Bien para la dieta Bien para la dieta El queso cheddar En este caso son seis La Mega LR también lleva queso de mental Esta milagresa, mi hijita, que podría ser perfectamente para dos o tres personas Sí, 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 sí Tercero le ponemos la panceta Ahumada a la parrilla Acá en la recorrer es todo muy bomba Qué nivel Vamos a comer la hamburguesa hecha por su propio dueño En este caso la milanesa Nunca pueden faltar La mejor combinación para la LR Para decorar la torta Mira lo que hice Lleva cuatro huevos Ahora toca la parte del Johnny Va a grabar su Van a ser iguales, ¿no? Van a ser iguales Puede ser que hubiera sido un poquitito No, no podemos ser Vos sabés que cuando fui a agarrar los cuchillos había uno que tenía como la punta doblada Y dije, no, esto ya No, no, no Va a cortar diferente Yo iba a arrancar tranqui Iba a arrancar modo dieta, ¿viste? Suavecito Pero bueno Lo invitaron acá a comer con el chorista Que otra Hay que mandarle Che, Johnny, lo invitaron a comer a nosotros acá Justito, tremenda milanesa ¿Por qué será, no? No sé Yo justo empecé el gimnasio hace unos días Así que no sé por qué me llamaron a mí Si yo estoy respiro A ver Claro, uno no puede hacer la dieta tranquilamente No se va mal Mirá lo que es eso, ¿no? ¿Quién centradito acá? ¿De acá está? Acá está el detrás de escena del Johnny haciendo su producción Seguramente ya lo siguen en TikTok y en Instagram Así que van a ver todo el detrás de escena La idea va a ser comernos todo eso En tiempo En un tiempo determinado Tirar la tapa Ah, ahora sí Llegó Ah, llegó solo las papas Claro, falta todavía Falta Bien Vamos a hacer la cabra que hacemos siempre Una papa siempre en marcha Y ven, hay que cuidarse dentro de todo Disculpa, una bebida de live por favor Porque si yo no puedo cuidarme ¿Cómo no, cabrón? No, no, no 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 No, no No, no No, no Viste, puedes venir acá a hacer la dieta inclusive Chata Casi siete Como venimos La jugada para acompañar Si de la bandana Afejando un poco, ¿no? Estaba para mostrarnos así un pistacho de comida Mando con el tenedor O sea O salió atrás, ¿sí? No va a dar una más No va a nada No, pero agarraga tipo como un solo Ahí va Mira, ¿qué es eso? Lo veo muy concentrado Este reto Qué rico Tendrías que vender al reto mismo Bueno, pasamos los diez minutos ya ¿Quién creen que ganó antes de mostrar? Ahí va Resultado final Ahora ¡Oh! ¡Está lento! ¡Pedor! Y ahora me ha tomado un yogur Un yogur ¡Chica, taza y pague! Sí, ¿no? Chica, taza y la vieja y confiable En el alicer Bueno, me dice Ya liquidamos A mí me quedó más de la mitad Está confundente Segundo Cree que puede A full El yoli Comí un poco más Comí un poco más ¿Qué te pareció? Polenta Polenta Y en bebida Me han metido bebida ¿Metido bebida? Ah, ¿viste? Yo metí ensalada La ensalada Así que nada Le voy a dejar esto en tu shock Que después vaya y miren Bueno gente Ya terminamos Nosotros Fue como algo mutuo Entender de que realmente Es una bestialidad comerse todo eso Y no es muy saludable Para nosotros que hacemos video de comidas Y todo Entonces sabemos que mañana Vamos a grabar Pasado vamos a grabar Traspasado vamos a grabar Entonces no Nada sirve comernos todo eso Hoy en día Vamos a quedar con la panza Hecha bolsa después Y no vamos a estar Imagínate estar una semana Sin comer después Alá Que entonces tal Preferimos darle tranqui nomás Suavecito Pero si alguno Está con el estomago En condiciones para venir Y mandarle Mirá que Podemos armar algo Mirá que podemos agitar Yo que sé Yo se las tiro Es para que vean también De que está la opción ahora De milanesas Si ustedes están por acá Por la zona Pueden pedirse una buena milanesa Que puede ser perfectamente Para dos, tres personas O si comen muy poquito Cuatro personas También se podría decir Así que Nada Vamos arriba con todo Y espero que te haya gustado el video Si te gustó Seguime Dale me gusta Todas las cuestiones Nos vemos Y vamos arriba con toda la power Y muchísimas gracias Allí a toda la gente Por Por abriendo las puertas Sin parar El Johnny ahí Que se la rejugó también No vamos Brice Vamos arriba Pidiendo con el código Johnny Lea La bebida de litro va incluida Tienen un cupón De 200 pesos off Y el envío es gratis A casi todo Montevideo ¡Vamos arriba!